Enhorabuena, señor ministro. Lo felicito. Gracias. Ahora, por fin, podremos cumplir nuestro sueño de modificar el himno nacional. Se acaba de aprobar la creación de la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria, la Comunicado. Y usted y yo hemos sido nombrados miembros de honor de la misma. Es un gran orgullo para nosotros y un gran triunfo de nuestras instituciones. El frente llevará el estatista Lista Azul. ¡Viva el estatismo, señor ministro! ¡Viva! A partir de ahora, el país cuenta con una nueva e importante comisión. Un gran aporte para nuestras instituciones. Es verdad. Además, usted y yo nunca habíamos estado en una comisión tan importante. Es cierto. Hasta ahora siempre habíamos cobrado importantes comisiones. ¡No, señor ministro! ¡Ah! ¡Qué ocurriente, señor ministro! Bueno, y en el asunto del compositor a quien encomendarle el himno nacional, he estado pensando... ¡Ah! ¡Le felicito, señor ministro! ¡Qué sabia decisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ocurriente, ¿no, señor ministro? Bueno, me han hablado muy bien del maestro Mandacaprini. He hablado con él por teléfono y nos espera en su casa. ¿En mi casa? ¡Pero bueno, este señor es un intruso! ¡No, no, no! ¡En su casa de él! ¡Ah! ¡Pues entonces vayamos a su casa de él! ¡Chiquilín! ¡Rabucón! ¡Y dame un coscorrón! ¡Y dame un coscorrón! ¡Y dame un coscorrón! ¡Sí, ya va, ya va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Caballeros y caballeros! Maestro, bienvenido. Soy el que habló con usted por teléfono. Maestro, yo soy el que habló con usted por teléfono. Sí. Maestro, venimos en nombre del Frente Liberal Estatista Lista Foro. Y, como usted sabe, acabamos de ganar por amplio marzo de las elecciones. Y, por tanto, hemos asumido gobierno. ¡Claro! ¡Sí! ¡Eh! ¡Felicitaciones, caballeros! ¡Claro! Somos grandes admiradores de su trayectoria al piso. Bueno, sí, ¿a qué digo el error? Verá, en nuestro partido quieren comentar nada más y nada menos que el himno nacional. Está bien, pero si ya tenemos turno claro, sí. Sí, pero queremos modernizarlo, mejorarlo. Verá, maestro Fernando Acabrini, el Partido Liberal Estatista Lista Foro, partido al que pertenezco, desde que tengo uso de razón, o sea, desde que asumimos el gobierno, hemos deseado crear la Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria, la Coma Catapa. Sí. Y hemos pensado en usted para llevar a cabo esta misión. Claro, eh, yo les agradezco los elogios, caballeros, pero no sé si soy la persona indicada, la verdad. Soy bastante dinero. Por eso no me refiero. Quiero decir, porque necesitamos una persona joven, sin prejuicios. Además, maestro, se le pagaría bien. Usted sabe que tenemos mayoría en el Parlamento, así que vamos a obtener una abundante partida presupuestaria para la tarea de la Comisión. Quiero decir, que si el señor ministro y yo le recomendamos a usted para modificar el libro, sus honorarios serían realmente elevados. Genial. Así que, a usted le conviene que seamos amigos. Y cuando digo amigos, estamos hablando de un 20%. ¡Un momento, caballero! A ver si se vio bien. Que yo no puedo traicionar ni honestidad ni mis principios. ¿Cómo les voy a dar yo a ustedes el 20% de mis honorarios? Pero, por supuesto que no, maestro. A ver, ¿por quién nos toma? Claro, sí. ¿Cómo nos va a dar un 20%? Porque usted, el 20% es para usted. Y el 90% para nosotros. Piensa usted, maestro, por un momento que donaría mucho que usted. Claro. Porque usted ahora es famoso, ¿dónde? En la televisión, en Spotify. Pero, piénselo por un momento. Sus acordes, resonando, en los estadios, en los actos públicos, en los desviles. El libro nacional. Escúcheme. El supuesto caso de que yo aceptada, ¿no? Claro está. ¿Pudía, digamos, intercalar algunos compases de mis canciones en el himno? Bueno, si no se nota demasiado. ¿Qué le digo a usted? ¿Qué le digo a usted? ¿Valtrá la pena traicionar los grandes ideales? ¿Qué me dirían si pudieran verme los grandes genios de la música? Beethoven. Mozart. ¡El Fari! ¡Caballeros! ¡Bien, sí, sí! ¡Alegría, maestro! ¡Bienvenida a la cuaca también! Sí. Maestro, aquí está una partitula del himno para que ya vayamos viendo algunas modificaciones. Bueno, usted viene así. Sí. Bueno, lo primero que hemos pensado, en el seno de la conversión, es el tema de los jóvenes. Claro, la juventud, sí. Sí, también, también la juventud. Espera. Mejorar el himno para hacerlo menos retórico y que se sientan más equivocados con él. Bueno, yo creo que si se trata de los jóvenes... Y de los jóvenes también, ¿no? La primera estrofa voy a prestarse, ¿sí? Hombre, si se puede prestar, también la podemos vender. No, no. Hoy es futuro y es pasado. Hoy es el antes y el después. Hoy es libre nuestra patria. Hoy es... Hoy es... ¡Muches! 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 ¡Muchas! 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 ¿Qué poesía elocuética? ¿Lo qué? Uy, perdónenme, ¡elocuencia poética! ¿Lo qué? Bueno, es un grande. ¡Sí, sí, sí, qué grande! Bueno... ¡Eh! 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 Bueno, aún falta lo más importante, lo que nos pidió el señor presidente. Él nos ha publicado... Yo creo que habría que pensar también en los más pequeños, ¿no? Sí, en los chistines, claro, porque yo digo siempre en mis conferencias, e incluso lo he publicado en algunos de mis libros, Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Pues mañana. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. No lo entiendo, hay que tener valor en la editorial, digo yo, para publicarte. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. ¡Jop! ¡Hala, ya está! ¡Qué manera de crecer! A ver cómo se lo explico yo a esto. Es una metáfora. Bueno, que aún falta lo más importante, lo que nos pidió el señor presidente de la nación, que os lo he dicho antes. Sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué? ¡Joy! ¿Se lo aflase? Pero bueno, a eso le dejamos paso a ella, porque se está haciendo tarde y nos tenemos a... Bueno, le dejamos la... Maestro, maestro... Maestro, maestro... Sí, sí... Maestro, nos hemos acordado. Sí, estábamos muy rápido y nos hemos empezado. Sí, sí, nos pidió que al final del libro se necesite un mensaje que anima a la gente a seguir votando, porque para nosotros es muy importante ser ganar las próximas elecciones, y así poder culminar nuestra obra. O por lo menos, iniciarla. Bueno, también nos pidió otra cosa, que se lo incluyera en el libro. Caballeros, es que me temo que eso sea imposible, ya que... ¿Cómo que me temo que eso sea imposible? ¡Usted es un fusilánimo! ¿Qué me dice? ¿Qué da a nivel, señor ministro, cómo acaba de llamar? No sé si, porque... ¿Fusilánime? Un sujeto que tiene miedo. ¿A que lo fusiles? Bueno, bueno... Nosotros estamos en el gobierno. Metemos y sacamos lo que queremos. Lo que intento decir es que, como en el himno, no se nombra a nadie... ¿Cómo que no se nombra a nadie? Se nombra al general Anastasio Bonfer. ¡Cuides tu boca! Porque eres el padre de nuestra patria. El artífice de nuestra independencia. Sí, pero, a ver, si lo nombra o no se lo nombra, sí. Es muy fácil, se coge en el himno y donde dice Ponte, ponemos fácil, el presidente de la handa. A ver, ¿usted recuerda la estrofa de figura del general Anastasio Ponce? Por supuesto. ¡Que no! ¡Dimántese! Estos músicos. Nos guía Anastasio Ponce, con su emblemática presencia, desde 1811, año de la independencia. ¡Prá! Ponce, rima con 11, Garcete, no rima. Pues ponemos Luido 807, que rima con Garcete. Señor, he visto como admiro y reverencio su buena poética. Aquí la tengo. ¿Qué ven en la poética y te flautas? 1811, la independencia, 1811. No, en el 7. Ah, sí, pero bueno, sí, pero se ha equivocado usted. Porque 1811 es mejor que antes. Cambia la historia, sí. Pues nada, cuando no hay voluntad, no hay voluntad. Vamos a buscar algún acontecimiento que haya caecido en 1811. La batalla de Cartagena, ¿cuándo fue? Una pregunta. ¿Qué amé que la busco en un equipete? A ver. Un momento. La batalla de Cartagena. ¿Cartagena se escribe con C o con K? ¡Con K! ¡Kartagena, como en femeriles, es con F! ¡F, meriles! ¡Ah, bien! 1847, así rima con Garcete. Perfecto. Lo dejamos así. Bueno, ya que estamos con este tema, hay otra estrofa que dice. Nobles prohombres nos guían, a los demás ciudadanos. Alta la frente orgullosa, y siempre limpia las manos. A ver, eso de alta frente, está bien. Eso de limpia las manos, ¿para qué está revolviendo ciertos temas que... Caballeros, caballeros, mi himno siempre ha estado esta... Es todo lo de siempre limpia las manos. Sin embargo, me van a disculpar, pero todos los gobiernos se cansaron de robar. Pero, pero ¿qué dice este? A ver, que nosotros somos incansables. No, no. Lo que intento decir es que todos los gobiernos lo van, que sea lo que dice el himno. Ah, pues entonces, lo podemos dejar como está. Maestro, usted debe irse en la frente. Señor presidente, ¿cómo le va? Señor presidente, qué gusto tenerlo en la comisión. Perdón, si me permite el paraguas, no va a querer quitarse al cinturón de seguridad también. Bueno, ¿ha terminado la tarea que les encomendé? Sí. Hombres y mujeres de mi patria, en este acto declaro inauguradas las reformas al himno nacional. Quiero expresar mi agradecimiento a la comisión que se encargó de esta tarea, a sus integrantes aquí presentes que han trabajado con patriotismo y con total desinterés. Señor presidente, nos sentimos muy honrados. ¿Honrados? ¿Cierto? ¿Qué sensación más rara? Esa sí que es una buena metáfora. Y ahora, para finalizar, el broche de oro de este año. Entonemos juntos el nuevo final de himno nacional que anunica a las generaciones venideras el futuro que les legamos. ¿Qué? Que les legamos. Junto con nuestra humilde tendencia de haber hecho siempre lo corrupto, lo correcto. Cantemos el nuevo final. Tres, dos, uno, ya, gente unida y sólida, ya, no hay fuerza que va de loco. Tres, siempre lista, siempre humilde, va remando en el mismo bote. Tres, siempre lista, desafía, dos, del peligro al negro, tú. Todos en el mismo bote remando a juzgar el cielo azul. En el mismo bote siempre, lista siempre azul. Bote siempre, lista azul.